Quinta Asamblea Diosesana Se orientó a motivar a los laicos y consagrados en el espíritu de comunión y auténtica participación Ayer les recordaba a todos y cada uno de los participantes que vienen representando a su propio sector Y traer una representación quiere decir que se trae la voz, la voz del sector representado Se trae la voz de las inquietudes, de las dudas, de las propuestas, de las inquietudes Se trae esa voz y quiero decirles de manera muy especial, quiero invitarles de manera muy especial A nuestros hermanos laicos que ejerzan, ejerzan ese derecho a expresar la voz de sus hermanos Los hermanos laicos que están comprometidos, que están hombro con hombro con sus párrocos Trabajando por la tarea evangelizadora en la propia parroquia Anímense hermanos, hermanas, laicos, anímense a ejercer esa voz Después de la ferviente oración, los participantes en la asamblea se trasladaron al auditorio para conocer en el plenario Los resultados de los trabajos que habían quedado pendientes el día anterior Seguidamente se inició con el segundo momento metodológico Que tiene como objetivo clarificar nuestras exigencias a la luz de las siete líneas de acción Para animar la renovación de las estructuras pastorales Los 30 grupos distribuidos por los pasillos del seminario Trabajaron en tres bloques para que unos abordaran la pastoral territorial Parroquia, decanatos y vicarías Otros se enfocarán en la pastoral funcional Comisiones, secciones y dimensiones Y otros tratarán lo referente al seminario y la vida consagrada Después de una exquisita comida enmarcada con una fraternal convivencia Se concluyó el trabajo de la mañana con el plenario que recogió los resultados Inmediatamente se inició el tercer momento metodológico Actuar bajo el impulso del Espíritu Santo Que se orientó al discernimiento Es decir, a confrontar los retos que se habían elaborado por la mañana Con las exigencias que surgieron en la conclusión de esta tarde Los grupos realizaron la última parte de este trabajo Y luego se despidieron para regresar el día de mañana Con la conclusión de esta quinta asamblea Que llegará a su culminación con la presentación de los resultados finales Y la palabra del señor Cardenal José Francisco Robles Ortega ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!